Aderama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950. Siempre destacamos el trabajo que realiza Aderama para los socios y su personal, que benefician a las personas mayores que están bajo su cuidado. Hoy tenemos el placer de presentarles un informe sobre la jornada de capacitación gratuita que se realizó días pasados, donde además se sortearon dos pasajes a Buenos Aires ida y vuelta y una entrada para el seminario de geriatría entre los asistentes en forma de sorteo. Agradecemos a Ana María por estar acá con nosotros en esta capacitación brindada para los funcionarios que trabajan en los LPEM, socios de Aderama. El objetivo de estas capacitaciones es poder formarlos, poder empoderarlos en el cuidado de las personas mayores. Para Aderama es muy importante la capacitación continua, tanto para las cuidadoras como cuidadores de los LPEM. Lo que hacemos de la directiva es generar instancias de capacitación, tanto en primeros auxilios, cuidar de la piel, cuidar al cuidador, que es muy importante a la hora de poder brindar un buen servicio para todos nuestros residentes. Respecto a la capacitación, es muy importante que los dueños de los residenciales entiendan que hay que capacitar al personal. Es importante para ellos mismos y para tener una mejor calidad de vida a los residentes dentro de los residenciales. Por eso fue que nosotros tenemos residenciales en el interior del país, tanto acá en Montevideo como en el interior, y quisimos llegarle a todos los funcionarios. La capacitación de hoy fue gratis para que todos pudieran participar. La gente de Montevideo, o sea, los funcionarios y titulares de residenciales de Montevideo, lo hacían presencialmente y la gente del interior lo podía hacer a través online. Se está haciendo una transmisión en vivo para que todos puedan acceder a esta capacitación que es tan importante. Me parece súper importante que tengamos muchas más capacitaciones como estas para llevarlas a nuestro lugar de trabajo, tanto las que son cuidadores como los que no son cuidadores, que son las personas responsables de la institución, que tengan siempre cómo relacionar tanto al adulto, al familiar, como a los cuidadores. Me parece súper importante esto. La verdad que hasta el momento me encantó, porque nos ayuda tanto a nosotros para ayudar a nuestros adultos mayores, también para poder ayudar también a la familia, que como dicen, también es un duelo ingresarlos. También vamos a tener herramientas para ayudarnos a nosotros, a nuestros compañeros. Y bueno, nada, en realidad es eso. La verdad, estoy súper encantada. En la capacitación del día de hoy se tocaron varias temas como cuidar al cuidador, técnicas para fomentar la estimulación cognitiva en los residentes, entre otros temas. Contamos con la presencia de cuidadoras y residenciales asociados a Aderama de Montevideo, fue de forma presencial y para todos los socios que se encuentran en el interior del país lo transmitimos a través de Zoom. De esta posibilidad poder abarcar a todas las cuidadoras y cuidadoras de los residenciales adheridos a la asociación Aderama. Es la tercera vez que vengo a un curso de Aderama. Hemos hecho de cuidados de piel, RCP, y ahora estamos con cuidados del adulto mayor. Y me parecen muy interesantes. Son muy lindos para capacitarnos. Siempre nos están dando herramientas para el cuidado de hacer el adulto mayor. Nos capacitamos justamente para poder brindar un mejor servicio con las personas con las que trabajamos. Ese es el motivo de poder capacitarse. Desde la Asociación de Residenciales del Uruguay, agradecer a todos los dueños, los titulares de los residenciales, que se comprometieron y vinieron al evento, al taller que hizo Aderama. Y sobre todo a los que mandaron a las cuidadoras y cuidadores, porque el proceso de Aderama es la capacitación de todo el personal, marcar un diferencial con el resto de los residenciales y que los nuestros tengan todo personal capacitado. Bueno, y por supuesto también agradecer a los residenciales del interior que participaron mediante Zoom. Esta plataforma, este taller que se hizo hoy, se hizo presencial para los residenciales de Montevideo y Canelones y por Zoom para todos los del interior. La idea es que todo el mundo pueda participar de los beneficios de Aderama. Y a aquellos residenciales que no son socios, los invitamos a que se comuniquen con Aderama para que podamos asesorarlos y que puedan capacitar al personal para poder brindar una mejor calidad de vida al residente y al funcionario, porque mejora la calidad de trabajo del funcionario si están capacitados.